Ama, acostúmbrate a que no solo se va a disfrutar, también dolerá, que eso no te lo impida, mas debes aventarte sin miedo a la caída. El dolor es parte de la vida misma, un requiem acogedor y bello es, aun cuando se hable de la muerte. Así que ama, ama sin miedo al mañana.